Ok, bicheros, me pidieron que les explicara los errores que tuvo esta señora y que pues ya todos sabemos que propició que su serpiente la mordiera. Para empezar, la serpiente tiene algo que se llama respuesta alimenticia, que realmente es el movimiento que están a punto de ver, ese. Ese movimiento nos indica que la serpiente está receptiva para alimentación, por lo tanto todo lo va a confundir con alimento, en este caso la mano de la señora. Pero realmente aquí fue el error de la señora, porque la serpiente solamente siguió su instinto, la señora fue la que no tuvo las debidas precauciones para el manejo de su ejemplar. Y a continuación les voy a explicar un poco y enseñar lo que se debe de hacer para evitar este tipo de accidentes. Bueno, para esto deben de saber que existe algo que se llama ganchos serpetológicos, que son esos que están aquí, de hecho vean, hay de diferentes calibres, ya que eso es para serpientes más pesadas y que un poco más chiquitas. Y pues vean, yo me ocupo limpiando ahorita una serpiente reticulada cría, se le va a quitar la tapa siempre contra nosotros, para que vieron, eso sirvió de un escudo para que la serpiente no pudiera alcanzarme a morder. O está muy receptiva porque pues tiene hambre, ¿qué se hace? Se toca la cabeza y vean como la serpiente se relaja y pues posteriormente ya se puede sacar para hacer su posterior limpieza. Bueno y me dirán, esa era una serpiente muy pequeña, pero ahora vamos a sacar una grande con un gancho de un calibre mucho mayor. Vean, aquí la serpiente se nota como está moviéndose porque piensa que es una presa, que la vamos a dar de comer, cosa que en este caso yo voy a usar este gancho para tocarla y pues posteriormente avisarle que esta vez no es por comida. Ya una vez avisándole eso yo ya estoy seguro de que puedo sacar a la serpiente sin ningún problema. Ya sin ningún problema, es una serpiente mucho, mucho más grande que la del video de la señora, para que vean que realmente no son peligrosas, siempre que una serpiente muerde a una persona es por error de la persona. Y pues si quieren más consejos bicheros y más explicaciones de esta no olviden si no se envió para que me traban a nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.